Pero vamos con más información, Ocibel, porque alguien ayer, Leani se encontró como que alguien ayer en el Rock and Pop Live. Así es, se encontró al nuevo integrante de la familia, Yair Alexander, y ustedes saben que él tiene su programa El Colegial. Lo que ustedes no sabían es que su casa televisora iba a ser Next, así que vamos a enterarnos más de este proyecto. A ver, yo estoy con Yair Alexander, me está desmintiendo lo que le estoy preguntando. Dice por ahí que volviste a un programa, por ahí. Sí volvió el programa. Sí volvió, ya después de tantas negociaciones en todos los canales y todo lo demás, me dieron una buena negociación en Next TV. Y bueno, voy a estar ahí los sábados con El Colegial, de 10 y 30 a 11 los sábados. El Colegial, el programa que sí invita. ¿Con qué viene? ¿Con qué viene El Colegial? ¿Qué cosas nuevas trae este programa? Hay todos los niños que salían antes del Colegial, todos crecieron, ya, ya. ¿Cómo le di? Yo fui una. Pero ahora tengo, los hermanos de los que salían los tengo, ahora los tengo trabajando para mí. Entonces ya los más grandes ya le hice otro segmento y todo lo demás, así que hubo un cambio radical. Tanto así que me preguntaron si yo había votado a uno de los presentadores, que era Zahid, que era un poquito bonito que se iba conmigo. Ya está así, ahora ya, ya le di un segmento nuevo. Ya regresaste ahora con El Colegial, ahora la televisión y todo esto, la radio. La radio, yo fui a Rocampó un día a visitar a JC, a Rogelio Campos y de repente, no sé, yo quedé ahí adentro ahora haciendo cabina y un día me desperté y amanecí haciendo cabina de Rocampó. Esa es la gente, ahora sí, en Rocampó. Sí, en verdad yo llevé proyectos a la radio en Rocampó, llevé un proyecto del Colegial Radio, que ahora también está de 7 a 8 y llevé un proyecto a Guao, que son las 20 más importantes, las 20 canciones más importantes de Guao, que también lo voy a tener en Guao. Y cuando llevé el proyecto se me dio la oportunidad de hacer cabina. Y tu conteo es mío, tu conteo de Top Beats es mío. No, mentira. Oye, y ahí, nuevo integrante pues de la emisora y qué bueno porque es un hombre bien loco, pero con mucho talento, mucho talento, con muchas ideas, así que ya formamos parte ahí de la misma casa. Así ya lo saben, entonces a ser pendientes cuando arranque de lleno nuevamente lo que va a ser el colegial que ya está en radio, está en Rocampó y entonces ya nuevamente a la televisión. A ver con qué tantas poncheras. Él a través de sus redes sociales como que ha tirado los ganchitos de lo que puede venir más o menos, de quiénes van a estar. Inclusive se formó alguna controversia porque les preguntaban si Said iba a estar y habían dicho que no y él lo desmitió, él dijo que sí iba a pertenecer. Sin embargo no han tenido como el chance o la oportunidad de poder reunirse, concretar, pero va a estar dentro de él, así que vamos a esperar con qué locuras viene Yaira Alexander. A mí me da risa porque yo capaz me voy a dar una vuelta por Rocampó, pero es que hola JC, hola Irana. Me despierté y estoy haciendo cabina también. ¿Te gustaría hacer radio? ¿Te gustaría hacer radio? Yo lo hice un tiempo, yo lo hice un tiempo, lo hice como por tres meses. ¿De qué segmento? En Máxima, con Tino. ¿Eso es a cuánto oído? No, no, hoy el after no está. ¿Eso es a cuánto oído? ¡Uy! ¡Ay, yo no lo dije! Yo dije hola Tino que está en el after, pero hoy el after no está. Hoy somos los únicos, hoy es viernes. O sea que capaz está en casa viéndonos, o sea que sí, yo hice un tiempo del sábado con Tino. ¿Saludos a Tino? Claro que sí, un besote. Y a todos los presentadores que están en su casa descansando. ¡Qué bueno! ¡Descansen por favor! ¡Eso sí fue Cisanya! ¡Eso sí fue Cisanya! Bueno, fue Cisanya.